Pero mi mamá, porque ella quiere un ultramel san. ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué... ¡Um! ¡Bernad! ¡Woo! ¡Es una victoria! ¡Es justo ahí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Se llegó el gran día! ¡Yay! ¡Salud! ¡Yay! ¡37 mías! ¡Adiós! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Por qué es que yo escogí correr como el deporte que me ayudó a perder tanto peso? Hace 10, entre 10 y 12 años cuando yo decidí hasta que llegué y quería buscar la manera de perder peso, de sentirme más saludable. Lo más fácil que a mí se me ocurrió era ponerme los tenis y salir a caminar. En ese entonces correr yo no lo creía posible, pero sí creía posible salir a caminar todos los días. Y todos los días no fallaba con mi bebé en un carruaje salir a caminar y a caminar y a caminar. Y de repente me empecé a poner la meta de... Habían postes de luz a cierta distancia, muy cerca el uno del otro. Entonces un día dije yo, ¿qué tal si corro de aquí a este poste y ya? Y después sigo caminando. Y lo hice. Entonces cuando alcancé esa pequeña meta, yo me sentía tan orgullosa de mí misma. Y como con la duda de que si mi cuerpo fue capaz de hacer eso, ¿qué más podía ser capaz de alcanzar? Día número 5 con mis amigas Amy y Teddy, las gemelas, primer banano. Decidí iniciar a correr largas distancias porque hace dos años atravesé por una crisis emocional de ansiedad y de pánico. No sé realmente por qué me sucedió, no sé si era un imbalance químico en mi cerebro, problemas de la vida y yo no lo sabía manejar. Pero la cosa es que cuando yo salía a caminar a correr, como inmediatamente que mis problemas ya no parecían ser tan grandes al terminar. Y tenía una chispa de alegría o una pequeña esperanza de que todo iba a estar bien. Aprovechaba para rezar, para platicar con Dios y fue casi instantáneo cuando yo empecé a ver la mejoría. Ya no tenía más ataques de pánico, entonces a mí me gusta cómo yo me siento cuando corro. No como me miro ni cuánto peso ni nada, sino que yo quiero, me pongo emocional de recordarme en el estado en el que estaba. Yo quiero sentirme así todos los días de mi vida. Me siento muy feliz de si yo puedo ser la causa de que una persona, hombre o mujer empiece a correr porque yo sé, yo sé que el regalo que es para el cuerpo correr. Un maratón. Un maratón. Un maratón. Los amo. Bye. Punto de la media maratón para mí. 13.1 mía. Y dos puñadas van a correr conmigo. Estas sí van a ser pies mías. Un maratón para mí. ¡Hola mío! ¡Hola mío! ¡Hola mío! ¡Qué calor, qué calor! Eso es lo bueno de traer a entrenadores personal en esta carrera. Mía 14, vamos a tomarnos un gel marca Martin, estos son los que toma Eliud Kipchoge para reponer azúcar, electrolitos e invocar los poderes de este atleta tan extraordinario. Tú y yo somos iguales, yo no tengo genética diferente a la tuya, somos capaces de hacer lo que queremos hacer si estamos dispuestos a trabajar todos los días, pero todos los días sin importar el dolor, el cansancio, sin importar que a veces abría los ojos y decía Dios mío me pasó un camión encima, hoy no voy a poder caminar, no importa, así mismo me ponía los tenis y salí a entrenar. ¿Por qué una ultramaratón? Yo desde hace muchos años me han gustado las carreras, las primeras que hice fueron 5 kilómetros, 10 kilómetros, medias maratones, hice varias. Ya todos sabemos que estamos pasando por unos momentos muy duros y unos tiempos muy impredecibles y difíciles y yo soy creedora de que nosotros no podemos controlar nada más que nuestra actitud y el esfuerzo que le vamos a poner a las cosas. Entonces como a mí me gusta tanto correr y vi que no quedé tan cansada en la maratón, decidí entrenar para correr la distancia de los años que iba a cumplir. Entonces yo cumplía 37 años. Cualquier viaje más de una maratón es considerada una ultramaratón, entonces corrí 37 millas o 60 kilómetros. Hola Mari, feliz cumpleaños. Son 37 años de vida y 37 millas que estás corriendo hoy. De parte de los partners te deseamos que pases un maravilloso día y adelante. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Maris, happy birthday to you. Oh my god, you're going to make me cry. Amy, have a bite of that. Yay! Ha ha ha. Go runners, go! Go runners, woohoo! Hi, I'm Mia, waiting for my mom, because she's running an ultra marathon. ¡Clau, welcome! Llegué a la distancia de la maratón, 26.4 millas. Vivía nunca acompañada de mi runner's group. ¡Un maratón para mí! ¡Den 6.2 millas! ¡Uhhh, woohoo! ¡Mia, 28! ¡ chefs de la maratón, ya está! ¡Uy, 28! ¡Uy! No le vamos a dar voz al dolor, ¿verdad Luisa? ¡No! ¡No! ¡No aquí! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Satanás, no! ¡Uh! ¡Gladia! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que estaba muy caliente ¿Va a que esto estará el teléfono? Sí Lo agarramos mucho Maris, lo agarramos mucho ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cuánto falta el mismo? Menos de 5 millas Ya casi Me falta mía y media Ya me eché mi buena llorada Llegué a todo corredor se enfrenta a un paredón que se estrella Y la cosa es pasarlo Y como que uno agarra otra vez energía Agua muy fría me ha ayudado bastante Así que ya vamos casi Voy por la mía 35.5 This is the finishing line They did it Media mía más Media mía Con energía para apoyarla todavía They did it Oh you did it baby You did it Happy birthday ¡Gracias! ¡Hug mami! ¡Hug papa! ¡Hug! ¡Hug! ¡Napolinos! ¡Hug! 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 ¡Llegaste chiquipulas! ¡Hug! ¡Oh wow! ¡Hug! 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 ¡Hug!